¿Qué tal amigos? Pues vamos a comenzar con el armado de la motocicleta Dinamo 110 Como primer paso voy a poner el yugo en las barras Entonces para esto pues el cuadro lo coloque en esta posición Para que se me facilite trabajar Entonces lo que tenemos que hacer Es que vamos a meter esta pieza Ya que colocamos la pieza continúa esta otra Obviamente vamos a ponerle lo que son los balines Y vamos a colocar esta al final Entonces les comparto que los balines deben de ser medida 3.16 En este caso voy a utilizar esta grasa que compre Pues que me sirve para los baleros de mi bicicleta Aunque aquí dice que es multiusos Pues no tengo ahorita, no cuento con una grasa de una marca más reconocida Entonces pues voy a usar esta Ya que colocamos la grasa y los balines o baleros Entonces ahora sí vamos a introducir esta pieza del yugo Y la vamos a girar un poco para que se acomoden todos los baleros Ya vemos que ahí quedó, miren Entonces ahora pues vamos a hacer lo mismo del otro lado Y bueno pues ya colocamos los balines o baleros O la parte superior Para eso pues ya enderecé yo el cuadro Y me ayudé aquí pues de un trapo Pueden hacerlo con una cuerda Para amarrar el yugo y no se me salga o caiga Entonces ahora pues voy a poner la siguiente pieza En total lleva 16 balines de cada lado Estos balines los conseguí en la refaccionaria de Itálica Y los pueden comprar también en cualquier refaccionaria de bicicletas Acuérdense de la medida 316 Ya que colocamos nosotros todos los baleros o balines Apretamos esta tuerca Pero recuerden que no debe de ir muy apretada Porque entonces al girar nosotros el manubrio o volante Pues estaría muy duro Incluso al ir circulando la moto si el volante está muy duro Pues se va como que de lado Entonces la apretamos al tope Y le regresamos un poquito Para que esta pieza tenga juego Y a continuación pues vamos a colocar Lo que son las barras La barra donde lleva aquí el soporte para el caliper Va del lado derecho Entonces voy a volver a levantar el cuadro Para poder colocar las barras Entonces para meter las barras Pues nos vamos a ayudar con un desarmador Vamos a hacer una poca de palanca aquí Para abrir Y entonces ya la abrimos y empujamos la barra De abajo Hacia arriba Ahí está Y vamos a hacer lo mismo con la El lado izquierdo Ya que colocamos las barras Vamos a colocar esta pieza Y ya que tenemos armado nosotros nuestro yugo Con nuestras barras Los acomodamos aquí al nivel Y le vamos a poner esos tornillos Que para estos se necesita una llave allen De 6 milímetros Yo no los voy a dejar apretados todavía Porque Voy a colocar primero la salpicadera Y la llanta Y ya que Queden colocados Entonces si ya los voy a apretar Para que me queden derechos Y ya nada más Se le pone su tuerca La cual pues vamos a apretar también No con mucha fuerza Y listo Amigos Ya tenemos armado nosotros Lo que es nuestro cuadro Con El yugo Quise colocar la llanta delantera Pero por el peso Pues Me costó mucho trabajo Así que vamos a poner primero la llanta trasera Pero antes Hay que colocar la salpicadera Que lleva Esta pieza debajo Entonces se acomoda Aquí la salpicadera Ya que está Aquí acomodada Se le ponen 4 tornillos Antes de Colocar estos tornillos Los cuales se apretan con una llave 12 Hay que Poner las vistas Cromadas Que lleva En esta parte Ahora vamos a colocar Los amortiguadores Que Entran así Fácilmente Y en la parte de abajo Llevan Un tornillo 10 milímetros Y arriba Un tornillo pequeño Con su rondana Pues ya Coloque los amortiguadores Y Algo que les quiero mencionar Es que Cada pieza Que se va Colocando Incluyendo La tornillería Las rondanas Se deben de ir limpiando Y yo En este caso Utilizo Este producto Para quitar el óxido Y darle un poco de brillo A lo cromado Estos tornillos De aquí No se apretan Todavía Por completo Porque todavía falta Ponerle Lo que es El asiento Y lleva Aquí colocada La El porta equipaje O la parrilla Entonces Ahora amigos Vamos a Poner la Llanta trasera Ahorita Vamos a Ver el procedimiento Para comenzar Hay que darle Una lijada Aquí En el tambor Y ya Vamos a Armar La Llanta Y Ponerla En su lugar Bueno pues Antes de Montar la Llanta Trasera Vamos a Ver Como Es que Va Armada Ya Aquí Tengo Yo Lo Necesario Entonces Del Lado Izquierdo Y Que Es Donde Va La Cadena Vamos A Colocar Primero Las Gomas De Y Ya Lo Que Es Esta Pieza Con El Engrane Pues Simplemente Entra Así De Esta Forma De Este Lado Vamos Vamos a Poner Uno De Los Espaciadores Entonces Siempre Van A Poner El Más Corto De Este Lado Y Del Lado Derecho De La Llanta Pues Vamos A Colocar Lo Que Es El Porta Balata En Sus Balatas Entonces Miren Las Balatas La Función Que Hacen Es Que Cuando Nosotros Abrimos El Pedal Esto Da Vuelta Y Abre Las Balatas Y Entonces Así Como Se Frena La Moto Entonces Para Colocar Las Balatas En El Porta Balatas Vamos A Colocar Los Resortes En Las Balatas Ya Que Los Tenemos Colocados Siempre Vamos A Tomar En Cuenta Que Las Patitas De Los Resortes De Ambos Resortes Estén Hacia Un Mismo Lado Entonces Vamos A Buscar En Donde Van Colocadas Y Vemos Que Esta Parte Que Gira A La Hora De Frenar Y Que Y Así De Así Va La Así Va La Porta Balata En La Moto Entonces Vemos Que Así De Esta Forma Debe De Ir La Pieza Vamos A Abrir A Doblar Así Las Balatas La Vamos A Colocar Aquí Y Simplemente Las Empujamos Hacia Abajo Y Las Acomodamos Acá Y Pues Ya Quedaron Colocadas Entonces Como Vemos Aquí A La Hora De Accionar Nosotros Nuestro Fren Pues Miren Abren Cierran Y Ya Solamente Se Coloca Aquí En El Tambor Y Le Vamos A Poner El Espaciador Más Largo Y Pues Miren Amigos Presente Aquí La Llanta Trasera De La TC 200 Nada Más Para Ver Como Queda Al parecer Pues Si Quedaría Bien Pero Primero Voy a Armarla Como Se Debe Ya Que Haya Colocado El Motor Entonces Ya Pondré Esta Llanta Porque Hay Que Ver Lo Que Es La Engrane De La Cadena Pues Quede Quede En Recto Con El Engrane Del Es Pro Allá En El Motor Para Colocar La Llanta La Vamos A Presentar Aquí Cerquita Entonces Voy A Poner Lo Que Es El Espaciador Y Los Ajustadores De Los Dos Lados Entonces Voy A Empezar Metiendo El Eje Y Deteniendo Primero El Ajustador Y Poco A Poco Lo Vamos A Ir Metiendo Y Vamos A Ir Levantando La Llanta Cuando El Eje Ya Está Del Otro Lado Allá Salió Lo Voy A Meter Un Poquitín Para Poner El Otro Espaciador Y Seguir Empujando El Eje O El Tornillo Y Entonces Así Ya Vamos A Terminar De Colocar La Llanta Y Pues Ya Levantando Aquí Podemos Nosotros Introducir El Tornillo Este Que Es El Eje Y Ahora Si Ya Tenemos La Llanta Colocada Ya Solo Vamos A Poner Le Tuerca Pues Ya Tenemos La Llanta Trasera En Su Lugar Y Ahora Vamos A Colocar La Llanta Delantera La Salpicadera Trasera Pues La Volví A Retirar Para Poder Trabajar A Gusto Y Mostrar Les El Proceso De Como Colocar Esta Llanta La La Llanta Delantera Lleva Del Lado Izquierdo Lo Que Es El Marcador De La Velocidad Entonces Esta Lleva Aquí Adentro Un Engrane Que Pues En Conjunto Con Este Otro Al Momento De Que La Llanta Va Girando Entonces Hace Girar Lo Que Es El Chicote Y Este Va Conectado Al Velocímetro Entonces En Este Caso Lleva Una Arandela Aquí Que Se Debe De Apretar Y Ya Esta Pieza Va Aquí Así Nada Más Debe De Enganchar Esta Arandela Aquí De Esa Forma Para Que A Que Gire La Llanta Ya Marque La Velocidad Y Eso Es Todo Lo Que Lleva Esta Llanta Del Otro Lago Ya Tenemos Lo Que Es El Disco Y Entonces Ahorita Vamos A Montarla Ya Que Engrasamos Por Dentro Pusimos Esta Arandela Acomodada Ahí Y Quedo Apretada Con Estas Patitas Para Que No Se Salga Vamos Ahora Si A Colocar La Llanta Esta Pieza Lleva Aquí Como Que Unas Orejitas Que Embonan Ahí Entonces Ahí Es Donde Debe De Quedar Y Pues Ya Nada Más Es Subir La Llanta Y Meter El Eje Y Del Otro Lado Aquí Lleva Un Separador Y Pues Hasta el Momento Este Es El Avance Que Tenemos Con Este Proyecto De Restauración De La Dinamo 110 Y Como Pueden Ver Ya Volví A Colocar La Salpicadera Trasera Y Pues Continuaremos Con El Armado De Esta Motocicleta En Los Próximos Videos Espero Que Sea De Su Agrado Denle Like Suscribanse Y Nos Vemos